El Ibelo cuenta con la firma de los diputados liberales Edgar Acosta y Celeste Amarilla, además de Katia González de Encuentro Nacional y Rocío Vallejo de Patria Querida. En honor a colegas que recién van a llegar esta tarde y mañana a la mañana temprano, así que mañana diez y media tenemos fijada para presentar. Esto no tiene vuelta atrás, es algo que tenemos que poner a consideración de los demás colegas. Queremos separarles a estos ministros del cargo, no pueden seguir gozando de la confianza de la ciudadanía. Los ministros Jaime Vestard, Alberto Ramírez Zambonini y Elena Guapenca aceptaron la renuncia de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra MacLeod, llamaron a elecciones y posteriormente se retractaron al darse en cuenta que la resolución no tenía fundamento legal. Alguna vez va a triunfar el pedido del pueblo y la legalidad. Alguna vez les va a llegar el juicio político a esta institución que tanto daño ya hizo a las elecciones. Pero para el presidente del Senado no hay razón para iniciar un juicio político si de antemano se sabe que no hay votos para la destitución. Lo que yo no veo es que haya números ni tenga éxito en este momento, teniendo en cuenta que no he escuchado posiciones de referentes ni de Añeteté ni de Honor Colorado. Ovelá reconoció que existen argumentos para un enjuiciamiento, pero afirmó que la destitución de los tres ministros requiere un acuerdo político. Están bien porque hay muchos intereses. Aquí hay que hablar todo. Hay partidos que tienen interés y son legítimos de ocupar el tercer espacio. Yo no entiendo por qué tiene que haber un pacto político para que se cumpla la ley. Ellos son tres funcionarios que han cometido dos delitos, mal desempeño en sus funciones y prevaricato. Ellos tienen que ser destituidos por un juicio político independientemente del pacto de los partidos políticos. Los diputados que impulsan el juicio político esperan que la ciudadanía acompañe y presione a favor de la destitución de los ministros del TSJE. Los votos vendrán cuando haya un apoyo ciudadano y crean necesario. No puede ser que por intereses particulares de tener cupos políticos uno tenga que dejar pasar una oportunidad magnífica de renovación. En diputados se necesitan 53 de 80 votos para iniciar el juicio y en el Senado 30 de los 45 para la destitución.